La, 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 la Así como a todos pasa tuve un amor Y como siempre pasa tuve un dolor Y de su beso infiel hoy me quise olvidar Y así como muchos hacen vine a tomar No me miren mal, no me miren mal ya más Mi primer amor pronto se acabó La, 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 la ya ni me acuerdo para qué vine aquí. Aunque por dentro sé que las copas nos dan las llaves de un mundo falso sin voluntad. No me miren mal, no me miren mal ya más. Mi primer amor pronto se acabó, no es justo. No me miren mal, no me miren mal ya más. Mi primer amor pronto se acabó, amor. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...